buenas tardes a todos tengan ustedes antes de comenzar el torneo quiero mandar saludos a roger ayer aite arteaga a vicente ancalle jiménez a flor penancio a diego quito y a la miembro del canal la única miembro por los momentos tiene mi cariño y me respeto andrea segura las gracias ser miembro de mi canal ya saben si quieren ser miembro del canal pueden serlo y todo tipo de beneficio que te puede ofrecer y hasta otros más que no he colocado ya que no permite colocar todo en una sola instancia me tienes igual manera eso se puede hablar estamos en el torneo arena de mejores arrasales de arroz bomba pegajosa vamos a ver directamente de grano con este vídeo ya sabes que las plantas que tienen efecto son la de cañones y los guisantes no se te olvide de eso vamos a intentarlo con plantas que tienen efecto si lo intentamos con la menta se puede multiplicar el daño qué te parece si no lo intentamos con la enredadera prefiero a esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 a ver qué tal una idea tengo en mente para hacer por qué no sí no sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 tenemos una actualización de datos, tenemos que actualizar los datos del juego, que llevará unos minutos, el juego volverá al menú principal cuando la actualización se complete, mientras tanto, te podría decir que si no hay mucha molestia, que te suscribas a Youtube, deje un comentario ahí, por favor, también si es posible, lo compartas para que la demás persona lo vea, ni siamos más, aporta algo a mi persona y te lo agradeceré siempre, no se te olvide, ya sabes, quieres ser miembro del canal y así mejoramos el contenido, agradecería bastante, te cuesta absolutamente nada aportar algo y si lo aportas, yo te prometo contenido de calidad, mientras esto se llena, te puedo decir que cuídate, buenas tardes, chao. Gracias.